...Perú y Ingeniero Henry Ibáñez Barreda, vicepresidente de la Corte. ...desarrolla la sesión extraordinaria del Consejo Regional 13 de febrero con la agenda adhesiva a la mancomunidad. ...ha aprobado el tema de la mancomunidad andina. ¿Cuál va a ser el beneficio que tendremos la provincia de Icovo en nuestro departamento? Bueno, el día de hoy lo que se ha aprobado es un respaldo a la petición que viene solicitando el presidente regional para ser parte de la mancomunidad de los Andes, conformada por las regiones de Ayacucho, Huancabelica y Apurima. En ese sentido, al ser una petición ejecutiva, todavía debemos esperar la aceptación de adhesión por parte de la mancomunidad y luego de allí recién pronunciarse el Pleno del Consejo Regional para aceptar esa situación y poder transferir los recursos necesarios. Los beneficios que trae ser parte de una mancomunidad es definitivamente pues de que en forma conjunta se pueden solucionar temas transversales. Por ejemplo, una carretera que beneficia a Ica, Ayacucho y Huancabelica, muchas veces solamente se pueden hacer por tramos. Es decir, el gobierno regional de Ica podría invertir dentro de su jurisdicción, el gobierno regional de Ayacucho dentro de su jurisdicción y el gobierno regional de Huancabelica dentro de su jurisdicción, pero serían por tramos separados, por licitaciones separadas y por plazos y montos distintos, lo cual pues a veces, muchas veces, trae problemas y no logra una unificación. En este caso, al ser parte de la mancomunidad, se podrán adoptar y ejecutar proyectos de interés regional, contando incluso con un nuevo presupuesto del gobierno nacional. De manera tal que eso contribuirá a poder solucionar problemas integrales a nivel de las distintas regiones que forman parte de esta mancomunidad. ¿Incluso los proyectos hídricos? Incluso los proyectos hídricos, al ser tratados en una mancomunidad y hacer proyectos transversales que muchas veces abarcan más de dos o tres regiones, será este el escenario donde se podrán visualizar y analizar estos temas o estos tipos de proyectos a fin de poder ejecutarlos en forma conjunta. Y se podría estar eliminando todas estas, a veces, asperezas que suceden cuando un gobierno regional cree que no va a ser beneficiado como el otro gobierno regional. En este caso, lo que se buscará es que los proyectos que sean formulados por la mancomunidad sean pues de beneficio para todas estas regiones y tener así automáticamente una licencia social que permite ejecutar los proyectos. ¿No es el cambio que le han hecho del nombre de mancomunidad a lo que era antes la integración de los pueblos de Ica, Iacucho, Huancabelica, cuando se hablaba de las regiones, macroregiones? Lo que sucede es que, como es conocido por todos, el Perú atraviesa por una descentralización, por un proceso de descentralización. Y en este proceso de descentralización no se ha concluido, se ha quedado todavía en el departamentalismo aquel que se le ha cambiado solamente de cliché, pero sigue siendo la región Ica, sigue siendo lo que era el departamento Ica. La región Huancabelica sigue siendo lo que era el departamento Huancabelica. Así es que pareciera de que por allí el gobierno nacional está sacando algunas alternativas de que se vayan agrupando las regiones para ir tratando estos temas en forma conjunta. Una de esas salidas es precisamente la creación de mancomunidad, a quienes le están otorgando algunos incentivos de manera tal que permita pues esta aglomeración de gobiernos regionales que puedan tratar proyectos transversales en forma conjunta.